Preguntamos a algunas personas, bueno, a servidores públicos, si ya están llegando los nuevos directores a las dependencias. Uno de ellos es el señor Carlos Muñoz, quien es el titular de gobernación. Le cuestionamos, Carlos, ya se presentó el nuevo inspector de gobernación aquí en la dependencia, pues para recibir la recepción. Dice, hasta el momento no ha llegado nadie. Escúchelo usted. Mira, ahorita no se ha acercado ninguna persona para ponerse las órdenes de lo que se hace aquí en este departamento. Ya estamos a ocho días de la entrega de recepción y de entregar todo lo que son las oficinas. No se ha acercado nadie y bueno, pues esto ya no es responsabilidad de nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de decirle al personal que se va a quedar los trámites que se siguen, el trabajo que se desarrolla dentro de lo que es gobernación. No es fácil, no es fácil a partir de que ya se están supervisando muchísimas cosas aquí en el municipio. Pues yo digo que si la persona que se va a quedar, pues ya se fuera acercando, ¿verdad? Nos queda solamente un domingo en lo que son para tianguis y ahí pues hay que estar físicamente inspeccionando todo esto. Y ya que la persona que venga, bueno, pues ya el proyecto que traiga lo echa a funcionar. ¿Hay proyectos que se estén llevando a cabo todavía, Carlos, o ya se están dejando así, ya les quedan nueve días para que finalice? Mira, los proyectos siguen hasta el final, hasta el final de la administración. Nosotros le estamos dando continuidad a lo que nosotros expusimos dentro, al inicio de esta administración. El proyecto, le digo, sigue, continúa, pero yo creo que la persona que viene, pues traerá nuevos proyectos, a lo mejor le va a dar continuidad, traerá unas ideas mejores y pues todo eso pues hay que aterrizarlo. Y pues yo sí le hago la invitación a que se vaya acercando ya esa persona, hombre, y ir viendo qué es lo que... ¿Pero no se tiene ni una idea de quién pudiera ser? No, no, no. ¿Nadie, nadie de plano? No tenemos la idea de quién sería. Y pues si la persona que viene, pues sí debe de estar consciente de lo que se va a hacer. Hay muchos detallitos que hay que estar platicándolos ya más personalmente. Pues en los estados que guarda cada bar, cada cantina, los tianguis, los procesos que hay que llevar para poder tramitar un permiso municipal, las anuencias, o sea, son muchas cosas. Entonces, si desconocemos esto prácticamente, pues a lo mejor los primeros días íbamos a estar atorados o atorando el trabajo. ¡Gracias!